Puse a tu corazón lo que estás diciendo Se viene, se viene, viene, avivamiento Pasaron las vacas flacas, el sufrimiento Se vienen las vacas gordas, avivamiento Se fueron los tiempos malos, cambio de viento Ahora viene la buena, avivamiento El Padre Prove Quiero compartirte una palabra Bendito sea Dios En esta mañana Y permitirle al Espíritu Santo que traiga sobre nosotros Apertura en la mente Apertura en el alma Y apertura de puertas abiertas Diga conmigo, Padre Me abro para recibir Tu palabra Mi mente se libera Mi alma se libera, Señor Me preparo para lo que Tú quieres hablar conmigo Amén y Amén ¿Dónde están las antorchas encendidas? ¿Dónde están los que quieren fuego del Espíritu Santo? ¿Dónde están los que dicen, Señor, Tú eres un Dios completo? Completa mi vida A los que están solos y no nacieron para estar solos Dice, Señor, completa mi vida Te comparto bendición personal Estamos más enamorados que nunca Con mi esposo Este año estuvimos celebrando el aniversario Como tres veces Dios nos ha sorprendido tremendamente Hemos renovado alianzas Y a los que están solos Y no nacieron para estar solos A los que están en una situación indecisa Señor, poné Tu mano Que venga felicidad sentimental En aquellos que necesitan Señor, un milagro personal Aleluya A todos los que se están sumando Vamos a declarar Recibo el complemento de Dios Se complementa mi vida Y si te animás a decirlo, Señor Complementa mis finanzas Complementa mi salud Complementa mi matrimonio, Señor Si se estaba pagando Complementa mi relación con mis hijos Si no hay comunicación Si hay choque Aleluya Santo Creemos firmemente Que vamos a terminar El mes de junio De gloria en gloria De éxito en éxito Y que nada quedará A mitad de camino Mateo 21 Es la palabra que tengo Para compartirte En el día de hoy Silvia Constis Yo quiero felicidad sentimental Señor Si, papá Dásela Ramón Paré Dice bendiciones Pastora Pido por mi sobrinito Danilo González Lo van a operar Dice De una infección urinaria A ver si leí bien Señor mío Poné tu mano Sobre esas criaturas Espíritu de Dios Señor Poné tu mano Sobre Alicia Monjeret Y Mario Seba Dice yo Hace un año Que quedé viudo Señor Consuélalo Sana el corazón Papá Y si no nació Para estar solo Señor Preparale una compañera Señor Para que pueda Padre Servirte juntos Liberación de los cigarrillos Para Juan Carlos Tetro Señor Arranca ese vicio maligno Lo que lo consumía Lo que lo ataba Todo espíritu satánico Señor Que lo suelte En el nombre de Jesús Gladys Mis hijas Mejores relaciones Conmigo Sí señor Enzo Complementa mis finanzas Y mi familia Mir Tartaza Complementa la relación Con mis hijos Natividad Natividad está declarando Que termina el mes En victoria Mateo 21 Para todos los que estamos Haciendo el monte En esta mañana A todos los que estamos Recibiendo Del Espíritu Santo Lemos Mateo 21 Cuando se acercaron A Jerusalén Y concluyeron En Betfaje El monte de los olivos Jesús envió Dos discípulos Diciendo Id a la aldea De frente A vosotros Y hallaréis Una asna Atada Y un pollino Con ella Desatadla Y traedmelos Y si alguien Les dice algo Contesten El señor Los necesita Y luego Los devolverá Todo esto Aconteció Para que se cumpliera Lo dicho Por el profeta Cuando dijo Decía la hija de Sion He aquí Tu rey viene Manso y sentado Sobre una asna Sobre un pollino Hijo de animal De carga Y los discípulos Fueron E hicieron Como Jesús Les mandó Y trajeron La asna Y el pollino Y pusieron Sobre ellos Sus mantos Y el se sentó Encima Y la multitud Era muy numerosa Y tendía Sus mantos En el camino Y otros Cortaban ramas De árboles Y las tendían En el camino Y la gente Que iba adelante Y que iba detrás Clamaba diciendo Osana Osana Al hijo de David Bendito El que viene En el nombre Del señor Osana En las alturas Y cuando entró En Jerusalén Toda la ciudad Se conmovió Diciendo ¿Quién es este? Y la gente decía Este es Jesús El profeta De Nazaret En Galilea Palabra de Dios Palabra de Dios Alguien en esta mañana Está dispuesto A hacer todo Lo que Dios le dice Así como los discípulos Alguien en esta mañana Está recibiendo Esta palabra Hay bendiciones Que están atadas Y las tenemos Que desatar Hay bendiciones Que el señor Preparó Para tu vida Y que el diablo No está queriendo Que lleguen Pero van a llegar Van a llegar Y vamos a ver juntos El poder Del Espíritu Santo Pero antes Tenemos que creer Obedecer Y actuar Creer Obedecer Y actuar Por tanto El señor En esta mañana Nos está hablando El Espíritu Santo Nos está hablando En esta mañana No podemos decir Que creemos en Dios Y no actuamos No podemos decir Que creemos en Dios Y no nos movemos No podemos decir Que creemos en Dios Y estamos de brazos cruzados Esperando que alguien más Lo haga Necesitamos Accionar Necesitamos Ser atrevidos En la fe Para tantas cosas Hemos sido atrevidos Para tantas cosas Hemos dicho Bueno Si lo voy a hacer Si lo voy a lograr Más cuando el Espíritu Santo Nos desafía A desatar Lo que estaba atado Y a poder Ponerlo a servicio De Dios Estamos dudando Si será o no será Es tan importante Entender El mover profético Que se está desatando En esta mañana El señor No habló De crear asnas No habló De conseguir asnas En cualquier lado Habló de que ya estaban Pero estaban atadas Hay bendiciones Que te pertenecen Que ya están Pero que hay que ser Desatadas Y uno dice Señor Haz Señor Ocurre Señor Pon esto Pon aquello Y somos nosotros Los que tenemos Que desatar Lo que ya está preparado Diga conmigo Padre Celestial Hago mía Esta palabra Y comienzo A desatar Lo que tú ya Preparaste Para mí Señor De antemano Desato Señor Bendiciones Que vienen De arriba Y de abajo Desato Mis finanzas Desato Señor Mío Mi familia Desato Mis sueños Desato Mi ministerio Desato Mi salud Y lo pongo A tu servicio Amén Y amén Esto es importantísimo Importantísimo Si yo voy a pedir Prosperidad Pero cuando Dios Me bendice No me atrevo A apoyar la obra De Dios Si yo voy a pedir Que Dios me dé La bendición De cobrar un juicio Y no estoy planificando Pactar por ese juicio Si yo voy a pedir Que Dios me dé Un trabajo nuevo Y luego cuando Llega el trabajo Voy a abandonar a Dios O ya no voy a tener Tiempo O todo va a girar En torno a mi trabajo Estoy teniendo Una vida Tan común Y tan equivocada Como las malas Decisiones que tomó Adán Cuando decidió Comer el fruto Prohibido Y desobedecer Nada menos Que a su creador Yo tengo que tener En claro Que todo lo que Dios preparó Para mi vida Tiene que estar Al servicio de Dios También tus hijos También tus hijos También tu esposo También tu esposo Y esto va para alguien Que le molesta Que su esposa Su esposo sirva a Dios Y otra vez Tienes que ir a la iglesia Y otra vez Tienes que viajar Y por qué no te quedas En casa Y por qué no hacemos Tal cosa Cuidado Yo me recuerdo Cuando estábamos Recién casados Y mi esposo Hizo un viaje Con el apóstol Y se fueron Como siete días Y hacía muy poquito Que estábamos casados Y habíamos esperado Poder compartir Poder Estar juntos Sin embargo Salió Este viaje Con mi apóstol Y creíamos Que eran poquitos días Pero resultó Que no Resultó Que eran Varios días Y mi apóstol Me cargaba Y me dice Lo extrañaste Te pusiste celosa Y le dije Sí Extrañar Lo extrañé Pero celosa No Porque con Dios No se compite Con Dios Nunca se compite Y si vos entendés Esto No te tiene que pesar Que tu hijo Vaya a la reunión De jóvenes Y no se quede A comer la pizza Con vos los viernes A la noche Vos tenés que Tener en claro Que todo Es de Dios De él Y para él Y le pertenece Tenés que tener En claro Que si no Pones tu auto Al servicio De Dios Y qué quiere decir Poner al servicio De Dios Vienen los días De frío Mucha gente Se va caminando Mucha gente Tiene que caminar Muchas cuadras Para tomarse Colectivo el tren Vos te subís Calentito A tu auto Y no sos capaz De cargar a nadie Y alcanzarlo Hasta la parada Eso Dios Lo está viendo Y algunos De los que me están Escuchando El Espíritu Santo Está golpeándote El corazón Porque el auto Te empezó a andar mal Y es que nunca Lo pones al servicio De Dios Cuando el apóstol Dice vamos a hacer Un viaje Vos nunca querés Vos nunca podés Y cuando le cerramos La mano a Dios Dios nos cierra La mano a nosotros Lo que Dios Preparó para ti Es para que lo disfrutas Para que lo compartas Pero también Para que lo pongas Al servicio De Dios Esa voz que tenés Es para que la pongas Al servicio de Dios Hablale Hablale a la persona Que ves en el colectivo Llorando Hablale al compañero De trabajo Que se está separando Hablale al almacenero Que ves preocupado Porque no vende nada Hablale Si vos no hablas Las piedras van a hablar Dios nos está demandando Que prediquemos Su palabra Hay bendiciones Que están atadas Dios nos está dando La orden Vayan y desatenla Pero una vez Que la desaten Ponela al servicio De Dios Una vez que la desates No cierres la mano Cuanta gente Pidiendo por prosperidad Y luego cierra la mano Cuanta gente Quiere ser visitada Quiere recibir Transmisiones en vivo Quiere que Le acompañen Que le honren Pero cuando Dios Y cuando Dios contesta Se olvida de Dios Queda como un costado Y en esto Tenemos que entender Que la gloria De Dios Y hay que dársela La alabanza La adoración Y nuestra vida Tiene que estar al servicio De Dios Si no entendemos esto Nuestra vida Será como un colador Como agua Entre los dedos Lo que pasa Se pierde Nada se conserva Como debería conservar Si no es que El diablo me quitó Me están envidiando Me están trabando Muchas cosas Que Dios te ha bendecido No la pusiste Al servicio de Dios Muchas veces Que el Señor Te necesitó Abrazando a alguien Vos no tenías tiempo Muchas veces Que llegó la hora De apoyar el ministerio Vos cerraste la mano Mucha gente Se ha llegado a ofender Cuando se habló De sembrar De pactar Mucha gente Se horrorizaba Mire yo me recuerdo En tiempo En que estábamos A punto de comenzar La pandemia Dios me había desafiado A cambiar Mi nivel de diezmo Y aún A comprar dólares Y diezmar en dólares Y cuando yo Lo compartía Muchos decían Ay por qué lo cuenta Por qué lo cuenta Y yo Señor Yo creo en naciones Yo creo en naciones Padre Yo Empecé A diezmar En dólares Y en euros Y no las que me sobraron Yo iba Y los conseguía Los compraba Cambiaba lo que era Mi diezmo En pesos Por dólares Y digo Señor Yo creo en naciones Y no es casualidad Que esté a días De irme a Costa Rica Cuando Dios Ha visto Cada semilla Que hemos pactado Por naciones No se trata solamente De decir Dios Me va a llevar Yo voy a esperar Tú tienes que accionar Empieza por bendecir A algún extranjero Que está cerca tuyo Empieza por dejar De hablar con desprecio A los que son De otra nación Empieza por bendecir A un argentino A un uruguayo A un boliviano Un peruano A un coreano Que está cerca tuyo Porque para que Dios No estás viendo No estás viendo En la mano de Dios Esta palabra Te está sacudiendo Hay asnas Que están atadas Que Dios Te las quiere entregar Pero vos tenés Que poner al servicio De Dios No estar pensando Con un corazón egoísta He escuchado gente Decir No, no, no Yo no llevo a nadie De mi auto Porque no quiero Que me lo ensucien No quiero Que se gasten Las ruedas No quiero Y luego te preguntas ¿Por qué el auto Vive en el taller? Luego te preguntas ¿Por qué no puedes Cambiar el auto? ¿Por qué no puedes Salir para algo mejor? Ponelo al servicio De Dios Ponelo al servicio De Dios ¿Quién se va caminando? ¿Quién no tiene Que lo vengan a buscar? ¿Quién vive lejos? Esforzate Ayuda a alguien más A que puedas llegar A la iglesia Ayuda a alguien más A que puedas llegar A la parada de colectivo Poné tu vida Al servicio de Dios Y ahí es cuando Dios te va a bendecir Muchos sueñan Con naciones Y no salvan Ni hacia su propio vecino Muchos sueñan Con naciones Y ni siquiera Han hecho algo En favor del reino De la casa de Dios Y luego te preguntas ¿Por qué la bendición Pasa y pasa Y tú no la recibes? El Señor le dijo A los discípulos Vayan y van a encontrar Las asnas atadas Desástenla Y tráiganmela Y si alguien Les pregunta Díganle El maestro Las necesita Y la devolverá Ellos podrían haber dicho Pero maestro Si hacemos esto Nos pueden acusar De robo Si hacemos esto Podemos tener problemas Si hacemos esto Alguien nos va a decir algo Pero habían aprendido Les costó un montón Pero habían aprendido A obedecer Digan conmigo Tengo que aprender A obedecer Tengo que aprender A poner por obra Lo que Dios me está pidiendo Tengo que aprender Que cuando Dios me habla No es cuando quiero Si me parece Si se me ocurre Hasta aquí y ahora Hay gente que está Recibiendo esta palabra Y tu corazón Está siendo sacudido Por Dios Movete en fe Movete en fe Animate Animate a sellar Esta palabra Animate a pactar Por las naciones Animate a pactar Por el trabajo Que tenés Y que querés mejorar Animate a pactar Para que mejore tu familia Movete en fe Ponernos que tenés El servicio de Dios Sea una bicicleta No importa Andá con tu bicicleta A visitar a un enfermo Andá con esa bicicleta A la casa de alguien A llevarle palabra A los que tenían Casa de bendición Y la abandonaste La dejaste Te desalentaste Volvé a abrir La casa de bendición Volvé a reunir A gente que no conoce La palabra No gente de otras iglesias Tiroñando A uno A otro No, no Gente que no conoce La palabra Los hijos de Dios Los que caminamos En el reino No pescamos en pecera No le tironees La oveja Al hermano Que congrega Con el pastor fulano Venga para acá Venga para acá Escúcheme a mí No, no Y si lo digo Pues por algo Está hablando Una profeta Si lo digo Es por algo Dejate de estar Tiroñando las ovejas De otras congregaciones Dios está enviando Aquel que no recibió El mensaje Aquel que se apartó Aquel que no congrega A ningún lado Aquel que piensa Que está bien Y llevar sus hijos Al curandero Aquel que buscando Una salida Terminó con el gaucho Gil A ese Dios Te está enviando Que está atado Que no puede avanzar Que no sabe Cómo salir adelante A ese Dios Te está enviando Desatarlo En esta mañana Y Dios Te promete algo Te promete Una entrada Triunfal Te promete Señor Ser bendito Y de bendición Una frase decía No te olvides Que fuiste El burrito En el que Mesías entró Pero que los aplausos No eran para el burrito Eran para el Mesías En todo éxito Que tengas En toda En todo avance En toda cosa positiva Que tengas Tienes que saber Que ahí está La mano de Dios Interviniendo a tu favor Que si no has muerto Has ido por la misericordia Y la gracia de Dios Que muchas veces Tu boca Te causó Maldiciones Y aún así Dios ha tenido Misericordia Por tu vida Dios no te dejará No te desamparará Pero sé fiel con Dios Norma Cuyugía de las heras Dios te abraza Mi hermana Dios te abraza Para que ese milagro Se complemente Hablen de Cristo Glorifiquen al Señor Arranquen la queja De su boca Y díganle Señor Lo que tú me des Yo lo pondré a tu servicio Lo que tú me des Señor Y voy a obedecer Sin dudar No dudaron los discípulos No era fácil Lo que el Maestro Les enviaba Pero después de caminar Al lado de Jesús Y de ver tantos milagros Entendieron que con Dios No se discute Se cree Y se obedece Ponés tu mano Sobre tu pecho Me extendía recién Para verla ahora Porque yo Siento la presencia De Dios Y me entusiasmo Y sigo Pero tengo que ser obediente Y que cada día Estés a las seis De la mañana Listo Lista para recibir Lo que Dios va a soltar En cada monte Preparate este jueves Que hay reunión especial Con nuestro apóstol A las dos de la tarde Y a las cuatro de la tarde Hace planes Para estar en esas reuniones Que va a estar poderosísimo Decí conmigo Padre celestial Hago oído A tu palabra Y en esta mañana Desato bendiciones Que estaban retenidas Desato oportunidades De oro Señor Desato puertas Que estaban trabadas En el nombre De Jesús De Nazaret Pero me comprometo Pero me comprometo A la bendición Que yo reciba Lo que tú me entregaste Señor A ponerla a tu servicio Me comprometo yo Señor Me pongo a tu servicio Úsame Para lo que tú quieras Renuevo mi amor Por ti Renuevo mi pacto Contigo Señor Padre Padre Mañana Y me pongo a tu servicio Amén 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 Todos somos hijos No 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 Gracias.